¿Qué pasa con los linareses? Y hay que ser responsables. Si aquí hay personas, el caso de Selena, de Izquierda Unida, que es una irresponsable y no le gusta cumplir con lo que hay que cumplir por sentencia, pues bueno, vaya ella, pero lo demás somos responsables. En cuanto a que se han minorado partidas, no es cierto. Hay partidas que no se han ejecutado, estamos a último de año, hay que hacer una liquidación final del presupuesto y esas partidas que no se han ejecutado, pues lógicamente hay que recopilarlas y que hay que reconducirlas, pues precisamente para hacer frente al pago de esta sentencia. Y que no nos siga costando los intereses que nos están costando la verdadera pasta. Por otro lado, ella ha achacado que se ha eliminado el plan local de empleo. No es cierto. Tiene su partida. Pero fue un acuerdo cuando la caída del mercado de abasto fue un acuerdo unánime por parte de toda la corporación de aportar este año ese plan de empleo local para sufragar la caída del mercado de abasto, para invertirlo en el mercado Santiago. Esa es la responsabilidad que tiene Selena Robles. Y además con una particularidad. El otro día estuvimos en una comisión más de hora y media con el señor interventor, explicando paso por paso todas estas modificaciones, pero ella no asistió. Es que a esta mujer cuando se le pone una comisión a las 8 de la mañana no asiste. Y como no asiste a las comisiones, pues entonces, lógicamente, pues no se entera. Luego coge los cuatro papeles, las cuatro cosas que le dicen, y ella saca sus conclusiones. Eso es de total irresponsabilidad y demagogia pura y cruda. Y el PSOE, pues el señor Moya parece mentira que sea el que intervenga, si ha sido concejal de Hacienda hasta hace cuatro días. ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Por qué no se ha movido antes? Lo que pasa es que estaban más pendientes, lógicamente, de a ver si voy en el sillón, si no voy en el sillón, si me llaman para Sevilla o no me llaman para Sevilla. Eso es lo que ha estado haciendo el señor Moya este año, en vez de dedicarse a las tareas propias y la responsabilidad que tenía como primer teniente de alcaldía y como concejal de Hacienda. Así que demagogia la justa, pero nosotros somos responsables. Seguimos trabajando. Que esto no se ha parado. Seguimos trabajando. Y por supuesto con el apoyo, y tengo que decirlo una vez más, porque es así, con los concejales y concejalas de otros grupos políticos. A los cuales les agradezco, de verdad, siempre la labor que están desarrollando, porque es así. Y ellos querían que esto se parara, pero esto no se va a parar. Hasta el mes de mayo tenemos que cumplir y seguiremos cumpliendo con nuestras obligaciones. Así que demagogia, señora Robles, señor Moya, la justa y a trabajar, que es lo que les toca, que siguen siendo ustedes concejales de este ayuntamiento. Ya lo he dicho. Es que fue un acuerdo unánime en el mes de marzo, cuando se cayó el mercado, hubo una reunión urgente. En estos casos se puede llamar una reunión de un gabinete de crisis por la situación que había pasado. Y se acordó, se acordó por parte de todos los miembros de la corporación, de ese dinero del plan de empleo local este año destinarlo al mercado. Porque había más planes previstos a través de la Junta de Andalucía, que este año, pues bueno, han salido más planes de empleo. Y entonces, ¿estamos de acuerdo? Sí, todo el mundo de acuerdo. Y no se ha ejecutado el plan de empleo local simplemente por esa razón. Por esa razón. Porque no se podía tirar de otro sitio para poner dinero para el mercado. Era imposible. Y entonces se acordó por unanimidad. Ahora viene esta mujer. Yo ya es que no me acuerdo si esta mujer estuvo en esa reunión o no. Porque ya digo que como no madruga, por narices, hasta que nos conteste el ministerio. Sí, pero es que el esperar a que nos conteste el ministerio, los intereses van sumando. Los intereses van sumando. Y ahora, ¿qué sabemos si el ministerio nos va a conceder? Dos, cuatro, seis, tres. Tendremos que ejecutar esas sentencias que están ahí ya para ejecutarlas. Porque el juez ha dicho, páguese. Y eso no podemos ir en contra de eso. Y el hecho de no esperar a la contestación del ministerio simplemente por eso. Porque tampoco sabemos si nos van a dar, si no nos van a dar, si nos van a dejar de dar. Y mientras, eso va produciendo intereses. Intereses que pagamos todos los linarenses. Y por supuesto nosotros nos estamos dispuestos a seguir pagando intereses. Y esa es la responsabilidad por un lado. Y la irresponsabilidad por otro, es decir, es que teníamos que haber esperado, es que teníamos que haber hecho. Y luego, señor Moya, vuelvo a repetir, ¿por qué no lo hizo usted todo cuando estaba usted de Concejal de Hacienda? ¿Y por qué no lo hizo usted cuando era primer teniente de alcalde? Entonces tenía usted el poder de decidir y de hacer. Es que las sentencias del parque de Cantarrana, que suman casi, más de 7 millones, casi 8 millones de euros. ¿Qué se paguen con estas minoraciones? Es partida que se proponen en esta propuesta que viene hoy a pleno. A nosotros, Izquierda Unida, ha votado en contra de esta propuesta porque, aun cuando estamos de acuerdo en que son unas sentencias que hay que pagar, no hay más remedio. También pensamos que se debería haber agotado la vía de la negociación antes de ir a juicio para llegar a un acuerdo y que no fuera tan costoso para la ciudadanía esas sentencias. Se propone que minoren partidas que, en su mayoría, tienen que ver con la creación de empleo, con el desarrollo industrial y, sobre todo, que no nos parece de recibo y nos parece un despropósito, que se elimine de un plumazo el plan de empleo local. El plan de empleo local está dotado en los presupuestos de 2018 con 480.000 euros y, en esta propuesta, se propone que se eliminen de esa partida 413.000 euros, con lo que el plan de empleo local se queda en aproximadamente 70.000 euros, quizás menos, menos de 70.000 euros. Entonces, son partidas que no se han ejecutado. Entonces, si no se han ejecutado, que para eso están en el gobierno y, si no, pues que no gobiernen ni dejen paso a otro gobierno que pueda llevar a cabo los presupuestos. Entonces, no se ejecutan y, claro, ya no se van a gastar. Y, entonces, este gobierno resuelve que lo mejor es eliminar esas partidas o minorar, como se dice técnicamente, minorar esas partidas para pagar esas sentencias. También acordamos, en otra comisión de Hacienda, adherirnos al fondo de impulso que el Estado tiene, un fondo para esto, para que los ayuntamientos paguen las sentencias. El fondo de impulso todavía no nos ha llegado noticia de si se acepta la adhesión de Linares y nos van a conceder un préstamo. Todavía no lo sabemos. Y, luego, hay cuatro millones de remanentes positivos de tesorería que, como todo el mundo sabe, con la ley de estabilidad presupuestaria no se puede gastar en invertir, sino que es para pagar deuda. Cuando el remanente es positivo, pues nosotros proponemos que esos cuatro millones, más cuando se pronuncie el fondo de impulso, que se dediquen a pagar las sentencias. Y si falta algo para completar la cuantía de las sentencias, si falta algo, entonces que el ayuntamiento pida un préstamo. Que endeudarse pudiendo pagar no es malo. Lo malo es cuando no puedes pagar, pero el ayuntamiento puede endeudarse en un préstamo para pagar esas sentencias. Y que, como yo he dicho en la intervención en el Pleno, de todas maneras lo van a pagar los ciudadanos de Linares y ciudadanas. Pero es que así lo pagan, digamos, dos veces porque se eliminan partidas que sirven para la creación de empleo. El plan de empleo local, que para nosotros es muy importante, aunque no sea muy cuantioso, pero es importante. Y programas de desarrollo industrial. Gracias. 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 Gracias.